Bueno, Victoria, vamos a hacer el sorteo de las dos bicicletas, una para dama y una para caballero. ¿Quiénes han participado? ¿Ha participado mucho la gente? Sí, hay varios clientes, tenemos más de mil cupones. Parece que no, pero hay un montón. Los clientes la verdad que han estado muy contentos con el sorteo y bueno, vamos a ver quién es el ganador. ¿Compras mayores a 500 pesos? Cada 500 pesos un cupón, sí. Tenemos a Nicolás por acá, que va a ser el que va a sacar los dos cupones ganador. Sí. ¿Estás con ganas de ser la mano que otorgue la bicicleta? Sí, la verdad que sí. Muy bien, bueno. Con la asistencia vamos a ver uno de cada color. Uno solo de cada color, ahí va. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Están por ahí, uno de cada color, una bicicleta de dama y una bicicleta de caballero. Celeste Quiroga. El 70, Celeste Quiroga. Y el 62. Jonathan. Bueno, tiene el número de teléfono ahí. Sí, tiene el número de teléfono. Se lo va a llamar. Se lo va a llamar. Y a Celeste no tenemos el número porque ya lo tenemos dos. Muy bien. Bueno, felicitaciones entonces a Celeste y a Jonathan. Y gracias a todos los que participaron. Acá se van las dos bicicletas de carnicería a las manos en este sorteo. Que han participado, bueno, más de mil clientes. Más de mil compras, ¿no? 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 Gracias por ver el video